Vamos a llegar a esa melodía para todas las mujeres de Hidalgo, para todas las chicas guapas de Hidalgo Hidalguella de mi vida, no me dejes de querer, porque yo sin tambor no sé que voy a hacer Diz o nuevo, te amo el nuevo, vamos a ir al... ¡Allá! Y baila la cumbia Baila la cumbia Échale el sabor, Barbie y Sorinero Mi compadre, lechipanía, cebollitas, sola oja Esos gaitones, rulotiquis, de Topo Calocas, Iglesias, Aries, Polvo, Polta Hoy no son de besos, el famoso pollo siempre con esos cabrón, lo digan a vos gracias Siempre con el del sector del barrio ¡Allá! Venga ese sabor, venga ese sabor Aquí dice la historia ¡Cumbia! Hidalgueña de mi vida, no me... ¡Eche el lomo pa' arriba, venidio! ¡Allá! Hidalgueña de mi vida, no me... Entre cabres y bocinas Con el perrón de las caminas Para el famoso joven 10 ¡Solid o frecuencia en la tienda! ¡Allá! ¡Vamos a un... Ese Tulio Trapatón y TV Mi compadre Casitas Forever Viajando el famoso pollo canete Chucky Pa' meluco manchas El chavo Ese famoso pollo ¡Solid! ¡Lodos son esos locos de copadre! ¡Allá! Pa'l famoso caballo de sembroso y balas Oye ese rebote Sabores Cariño ¡Lodos virata cana locos! ¡Solid o sopitas! ¡Lodos son píbales! ¡Dillos sin dinero! ¡Barros de la Virgencita! ¡Dios malta! ¡Dios malta! ¡Dios malta! ¡Dios malta! ¡Dios malta! ¡Lodos son píbales! ¡Venidio! ¡Venidio! ¡Échale ese sabor! ¡Solid o frito! Saludos para su oído destruye Ya llegó la famosa Liliaca Esto va de parte del famoso Yankee Oye y siempre con el constructor del barrio Brasso Allá Dice Ya llegó el famoso Paquito Salsa Y sus chaparritas Esta noche la chiquita Naye Acto por Hidalgo Dichel Ojo Servi Ojo en el chingón Hidalgo Si señor El famoso Si señor El chepechepe Dos caras de niños sin amor Vamos a ver Sabroso Dice todo el barrio de la Calamera Caitones Huasta el Loco Topo Ruli Diquis Bota Aris Fanta Dice la Villa Gramos El burro de los barrios A ti de destroyer nunca te fallamos Toda la banda de San José El Chomping, Panky, Fins Ya llegó el que son Ramones Colonia para la Nueva y tal Allá Hoy contigo de destroyer Es el famoso La Burrián Chaparrita Dana La Burrián Chaparrita Dana Todo el primo Pendoza ¡Oh! Ahí Trapatón y TV La Burrián Pero tengo Chaparrita Dana Trapatón y TV La Burrián Y venderme de esa ingranda Dicen las copas Ya presente El Gabal Chapul El Gabo Mix Gama Boyce Coñe 3 Venita Camil Chiquita Baby Hey ¡Túñe! 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 Dice Puro Toluca Canal Loco Solación Miguel Sonilocos Guapachosos Trece Morro San Tesva ¡Túñe! La Máquina Destructora Llegan los Garcinjuotos Y Gacheveros de Pachuca Dicen las porqué 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 Somos la ley del sabor La mejoración Sonichar y su quepeña Alokra Bisgán Amor, apor, 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 apor Voy a con la voz de huevos Mani, boji, brella, polad El bichis Van a ser pequeño ser Nillo sin record ¡Vamos a ver Dicen las porqué Dicen las porqué Pero traje ta de la guatinta Para que la puedas conocer Ya llegó el famoso Gordo Poncho Unida del Narco ya se parece a mi Mi tocueño Es chido Todas las bandas de la Galicia contemos hoy ¡Vamos a ver! Dicen los que veamos con Procesador Son los dos seguidores, toda la surpresa Erick, Giovanni, el mami crucemo, Ramiro Toda la colonia, el grande de Dios, Guepa Ceneciando, en el enlojo, el pato sonris Esa oso peredón, en Eo, Pisa, Mari, Pecho Toda la banda, sí señor Ese famoso, ojo su compadre De ahí llegó el famoso tracenizador creativo, Kensala Los de Miranda, el club 6, 4, Pequillo, Cesar Toda la familia, nenas, hasta Bruno y Tampo Ándale, Luisillo, Gerardillo, Lájera, Mauricio ¡Vamos a ver! Hasta la orden americana, el famoso pato en Chile Ese asa, prendita, Claudillo, Sergiati Cortesía de la chiquita, Nayde A toparidando Luces blancas, luces de colores Segundo, señor seguidores Hoy no se acompaña la banda de la calle de Nalgo